Las organizaciones sindicales de la Comisión de Coordinación de Policía Local de la Comunidad Valenciana, UGT, Comisiones Obreras, CESIF y Sindicato de Policía Local, se han concentrado esta mañana frente al Palacio de la Generalitat en Valencia para protestar por las pésimas condiciones en las que trabajan en muchos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y para denunciar la falta de implicación de la Generalitat en materia de seguridad. Estamos aquí concentrados para exigir un giro de 180 grados a la gestión del modelo policial de la Generalitat Valenciana. Acabamos de salir de una pandemia. La gente necesita volver a salir, a convivir. Eso va en el espíritu de los ciudadanos valencianos. Y para eso se necesita conjugar ese derecho con la libertad y el respeto del derecho al descanso. Los representantes sindicales de la Policía Local de la Comunidad Valenciana han iniciado una ronda de contactos con todos los partidos políticos con representación en las Cortes Valencianas para trasladarles su malestar y para hacerles saber los puntos de sus reivindicaciones. El IBAJPE es la academia en la que los policías tienen que continuar su formación para adquirir la condición de funcionarios de carrera. Si no van al IBAJPE no hay policía en la calle. La gente está pidiendo policía, que estamos haciendo mal. La gente está pidiendo policía y nosotros no podemos dárselo porque se ha cerrado la Academia de Policía. Esto tiene que cambiar. Reprochan la falta de inversión y de previsión del Consejo en la policía local. Piden que se les dote de autoridad efectiva y no se ponga en tela de juicio su trabajo. Reclaman más inversión en material y en aumentar las plantillas de agentes, más formación y equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad, entre otras reivindicaciones.